Aquí es un malestar general que viene causando a esta señora Edith Riva Altamirano y su esposo César Collazos que hace poco que vinieron acá a este pueblo y el pueblo, las autoridades habían recibido pensando que es una buena persona pues aparentado cuando ha llegado a ser una buena persona, pero con vallando el tiempo se han cambiado las cosas ¿De qué se le acusa a la señora? Mira, en primer lugar, aquí está denunciándonos a casi a todas las autoridades y a varias personas, entre 30 personas que supuestamente dicen que han invadido su terreno, total estos terrenos son municipales antes las autoridades le habían entregado los terrenos diciendo que ella va a poner sus empresas, va a dar trabajo al final pues igual que uno, no tiene nada de empresa, total ahora está vendiendo terreno por aquí, terreno por allá y con esa plata pues nos está haciendo la denuncia, ha quitado a muchas personas, a muchas personas ha quitado terreno hasta de propiedad y como la gente pues está aquí un poco pasiva, tranquila han hecho lo que han querido estas personas con muchos de nuestros vecinos O sea que tiene malos antecedentes acá Malos antecedentes, según se sabe que esta familia, que son dos personas, una pareja que han venido de su pueblo pues así, escapando de su pueblo porque de igual forma se han comportado en su pueblo ¿Cómo ya logró ingresar como registradora acá? Bueno, como te vuelvo a repetir pues, cuando llegaron se hicieron los más buenos, los buenitos se hicieron y pues a nuestras autoridades les hicieron creer, pero como ha pasado el tiempo ya pues todo ha cambiado le han puesto, las autoridades le han puesto, ex autoridades le han puesto como, para que traiga ¿En gestión de quién le ponen como registro? Ese era en tiempo del señor Leonardo Inga Vázquez de Yurimaguas y pues respaldar también aquí por las autoridades, pero como ha seguido pasando el tiempo primero, no sabe dar, no ha sabido dar trato a ninguna persona les reñía, les gritaba, les botaba de acá de la oficina por eso, toditos los pueblos anexos, pueblos de Munichis les rechazan tajantemente a este señor de Riva Tamirano ¿Se ha tenido conocimiento que el señor Collazo, que tiene documentos y que está llamando a algunos medios de comunicación para no dejarse sorprender por las actitudes que pueda desarrollar el alcalde delegado? Bueno, mira, creo que aquí la población, la voz del pueblo, la voz de Dios no puede hacer nada, una persona, dos personas bienvenido a las personas que vienen de afuera, que vengan a comportarse que no vengan a liar, que no vengan a pelear que no vengan a denunciarnos aquí en nuestro pueblo y mira, yo he encontrado una desorden aquí en la municipalidad por parte de ella, nadie quería acercarse al área de registro civil porque le tenía miedo a la señora malograba los partidos de nacimiento nuevamente les cobraba malograba otro partidos de nacimiento nuevamente les cobraba ella era registradora y era tesorera y eso pues a nosotros no nos parecía bien y a nadie le puede parecer bien que sea de esta manera es por eso que se le ha hecho la denuncia por eso, por eso se le ha hecho la denuncia se le ha sacado, ni se le ha sacado el carro simplemente se le ha puesto a querer rotar porque como la señora es liosa cree que es, pensaba que es ya dueño del área de registro de acá de Munichis pensaba que era intocable porque las demás autoridades también le tenían miedo por su carácter, por su comportamiento, por su actitud y nosotros le hacemos rotar y ella no ha querido salir de frente a denunciarnos la población aquí nos está respaldando totalmente la población porque esta persona pues tajantemente le repudia a esta señora que vuelva a su pueblo pues a liar como a vivir en su pueblo aquí en Munichis no somos liosos, no somos pleitistas vivimos pacíficamente, tranquilos como siempre hemos vivido por eso la población usted ve que está respaldando no le necesita a esta familia porque han venido pues con malas intenciones con malas ideas y está aquí causando un malestar aquí en el pueblo general ¿En estos momentos a dónde se va a dirigir este Jairo? Mira, nos vamos a dirigir al Poder Judicial porque a las 12 tengo mi audiencia y la población está pidiendo uno, el retiro del fiscal Jorge Guzmán Sánchez que se retire de acá de Yurimaguas porque no hace una justicia transparente con equidad y el pueblo de Munichis totalmente le repudia pide su salida de este fiscal porque no administra una buena justicia con transparencia actúan solamente donde hay dinero, hay plata como la sexta familia ya pues ha vendido un montón de terrenos tiene plata y está comprando fiscales ¿Un ejemplo de un terreno que tiene acá cerca de la plaza de armas? Sí, acá cerquita acá cerquita de la iglesia del costadito que también la población la ha recibido acá tenés otro terreno que vendí ¿En qué parte más o menos será? Aquí, aquí en la casa que está armando de Calamina ¿De Calamina? Sí, de Calamina ¿Qué está apareciendo? Hace unos tres años que ha vendido a una señora que trabaja en la municipio para vendiendo a esta señora y nosotros pues la población está yendo en este momento a pedir pues la salida que salga este fiscal de acá de Yurimaguas que se vaya a otra parte porque no administra una buena justicia y también está pidiendo No le van a volver a recibir a ustedes a la señora por más que la justicia decine Sí, sí, por más aquí la voz del pueblo la voz de Dios y también para decir que la población pide que se archive sobre mi situación esta denuncia que me está haciendo la señora que se archiva ahí y el pueblo se pone a su tranquilidad sino pues el pueblo se levanta y puede tomar otras medidas que tal como ellos no saben administrar una justicia acá para la gente más humilde